Hora de aventura ¡Jake! ¡Tranquilo, Finn! ¡Puedo escapar! ¡Suelta, Jake! ¡O patearé tu pie! ¿Qué tal, amigo? ¡Encontré otro camino! ¡Estoy en tu cartera, amigo! ¡Devuélvemelo! ¡Den tu billete! No te pierdas un adelanto de Hora de aventura durante Ja 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 Los jueves a las 18 por Cartoon Network ¡Den tu billete!